Bien, aquí estamos, a puertas de otro año que tiene en espera a muchos animes geniales y que incluso se plantea ser mejor que este año 2017, que ya acabó, pero la verdad no quiero hablar de los animes, verán, nunca he hablado en referencia al progreso del canal en sí en un video, y no es que no me guste como ha sido mi trato con el canal en sí, la verdad he sido vago, dragán y odioso en muchas ocasiones, oh Dios mío, me estoy pareciendo a ese patán, qué mierda, bueno la cosa es esta, y sí, voy a decir lo mismo que dicen todos los youtubers en algún momento de sus vidas digitales, ay es que mi vida es muy difícil, ser youtuber es tan difícil, hacer videos es difícil, pero solo lo hago por ustedes, ay y ay y ay, ay como sufro, ay como sufrió, cada vez que yo, van no enfrente de los niños, perdón, sí, sí, hacer videos y llevar una vida a la vez es difícil, si no fuera porque youtube es en sim y desestrés, me gusta hacer videos, me gusta editarlos y ponerlas muchas cosas, y especialmente me gusta hablar de animes, y ya que estoy en eso también quiero hablarles de mi página, la fanpage de facebook, aunque no lo crean, ha dejado de ser una fanpage, y se ha convertido en una página donde se habla de anime, manga y oh, pero que lindos magumbos, el punto es que estoy más activo ahí porque le he agarrado mucho gusto a escribir, aparte quiero publicar un manga en ella, ya sea semanal o mensual, de momento no daré detalles pero los iré liberando conforme vaya avanzando en él, aparte les comento que este año hice mi primer manga, muy mal hecho y dibujado a prisas, pero es mi manga, lo dejo en la descripción, por si acaso, leanlo, y bueno volviendo con el canal, me gusta como ha evolucionado en si, he conseguido atraer a mucha gente a ver mis videos, hablo de los animes de los cuales yo quiero hablar, y también recibo muchas sugerencias, que a veces tomo en cuenta, la mayor parte de veces no, pero lamentablemente si sigo una especie de programa por temporada, ha cambiado en si en algunos aspectos, pero cada nueva temporada hay una saga de videos fija que siempre hago, que serían reactions, preanálisis y un bonito anime llamado tal tal tal, esos son los videos que siempre subo en el primer mes de la temporada, eso es siempre fijo, bueno vamos a lo que nos consta, el 2018 este canal va a sufrir un cambio, y si, ya ven venir lo que diré, pues déjame decirles que si, abriré un Patreon, de hecho lo tengo abierto hace mucho, pero lo hice como experimento, pero no llego nada, bueno la cosa es esta, actualmente estoy en un trabajo que me exige un 120% de mi, lo estoy llevando en si hasta que logre conseguir una tableta graficadora decente, algo que cuesta mucho en mi país de origen, ese aparatito me servirá para hacer el manga del cual les estuve comentando hace rato, quiero hacerlo y nada me lo impedirá, excepto trabajar, eso obviamente me quitará el tiempo que le dedico a este canal, y aunque no sea muy constante, o en si tenga un calendario de videos, siempre estoy al tanto de cada temporada, y por eso nunca faltan los tops de openings, endings y animes de la temporada, que me gustaron, así que esto es lo que vamos a hacer, del Patreon hablaré el próximo año, más o menos, mediados de la temporada de invierno, bla bla bla, así que hablaré en si de los videos, o temáticas que planeo del canal, tenemos lo que mencioné hace rato, cada temporada, más o menos el primer mes, se hará reactions, primeras impresiones, preanálisis, y un bonito anime llamado tal tal tal, eso es fijo, con excepción de la reacción que no hice esta última temporada, porque no sentí que alguno se lo merecía, pero si lo tengo fijo en algunas temporadas, y explicaré eso en algún momento, ya más o menos llegamos a la mitad de la temporada, ya estaría listo el top de openings de la temporada en sí, el de los endings estaría más o menos para el último mes de la temporada, seguido del top de animes que recomiendo de la temporada, esto es fijo siempre para cada temporada, tengo planeado siempre como, esto es lo que debes hacer para cada temporada, para que no digan que eres un canal estancado, o algo así, ya que quiero que minutos para otakus, se vea como un canal que progresa, y que tiene muchas cosas en cuenta, no todo, pero las tiene, luego tenemos las temáticas usadas ocasionalmente, cuando un anime ya sea de temporada o no, me interesa, hablo de ir en los deberías ver tal anime, también he hecho videos de una temática que quiero desarrollar más, que es recomendar 3 animes, mangas o lo que sea, también tengo mi temática más aclamada, por la cual tiene el nombre este canal, que es los animes en un minuto, que no duran un minuto, ya no sé, no me chinguen con eso, o sea, se lo chingan a Anime Otoko cuando hace sus en un minuto de 17 minutos, no, no se lo joden, no se lo joden, lo toman ya en cuenta porque el idiota hace videos largos, pero a mi si me tienen que joder, no, porque yo soy minutos para otakus, y tengo que hacer que duren un minuto, no duran un minuto, no me jodan con eso, estos videos son los que tienen más vistas en sí, y me gusta hacerlos, pero todos esos toman su tiempo, de igual manera de forma periódica tengo los Aku, o Anime Quest, que son en sí comentarios sobre un género de anime, de la temporada, o de alguna cosa con relación al anime, estos son fáciles de hacer porque si duran un minuto, pero son en sí un desgano que se hace, lo hago cuando quiero decir un comentario en sí de lo ya antes dicho, y decirlo en medio de un video se siente raro, y a veces es pasado de desapercibido, así que mejor un video para sobre ese comentario. Esas serían mis temáticas en sí hasta el momento, aparte he hecho algunas cosas random, de las cuales no me siento orgulloso en sí, pero quiero implementar muchas más temáticas de video, como los retro, que el único que hice fue de Urusei Atsura, tengo algunos planeados como Bison Ikoku, Rami Medio, Corrector Yui, una visión de Scaflown, Same del Duende Mágico, y muchos otros animes de nuestra infancia. Otras temáticas totalmente nuevas que quiero implementar son las revisiones de género, donde, su nombre lo dice obviamente, veremos en sí la historia y evolución de los géneros y subgéneros de los animes. El primero que estoy planeando hacer, y el cual he hecho una investigación extensa, es del género Yuri. Tengo algunas cosas preparadas e interesantes sobre de qué hablar, puesto de que más que revisión de historia y evolución, es en sí un análisis completo de lo que representa o de lo que siempre quiere representar cada género, y el género Yuri es muy extenso de analizar y fácil de comprender de hecho. Aparte tengo una versión más extendida y más personal en cuanto a un anime, que sería la temática de Anime View, que sería hablar en sí de algunos aspectos de animes más personales, como si de un anime quest se tratara, pero sólo hablando de un anime, o sea, hacer un comentario muy profundo, no tan profundo, sino un comentario en sí que me gustaría dejar en claro, pero no puedo hacerlo, porque normalmente siempre para hacer un comentario tienes que reseñar el anime, dar tu opinión, y ahí recién tienes que hacer el comentario. Pero eso, los Anime Views serían en sí comentarios muy personales de un anime en específico. Puede ser un anime que terminó, o un anime de la temporada, yo la verdad no sé, pero en sí serían comentarios que no spoilearían en sí, sino que darían un meta análisis de lo que opino de ese momento de ese anime. También quiero hacer tops de otras cosas que no sean las ya mencionadas, openings, endings y animes de la temporada. Tengo algunos de cosas muy interesantes en sí en mente, y de hecho subiré uno en muy poco tiempo, tal vez medio mes o dos semanas. Y eso, tengo muchas cosas planeadas para este 2018, espero que estén junto a mí para poder hacerlas bien, o la verdad no sé qué decir en sí. Este canal en sí comenzó como un... tal vez puedas hacerte famoso si das tu opinión sobre estas cosas. Así que, bueno, he llegado hasta acá, así que, ¿por qué no quedarse más tiempo conmigo y animar a otras personas a verme y en sí escuchar mis videos? Y eso. Espero que estén conmigo el otro año, aquí en Minutos para Octavos, su canal pre-directo en contenido con relación al anime. Eso es todo. Bye.